No, pero no tiene la ventaja, pero luego tiene tu madre y te dice, ya eres más guapo, ya sabes, tío. Mucho malo, me decías, has sido más guapa en la naturaleza, y más de lo joder, y claro. Bueno, no veníamos con nada, sino que el día que nos quedáis a otro nivel, que no hace falta que estén en el partido, podemos charlar de esto para hoy. Para que conoces a Eduardo, también para que te conozca a ti, ¿no? Esa vez he llegado, ¿no? Bueno, Eduardo ya es un viejo de día, pero igual la responsabilidad. Sí, Cuada, aparte tenemos con ella muy buena relación, pues la sustitución terna por varias razones. Primero, porque alguien de dentro de la casa conoce la casa. Las personas le confirmas que hay alguien liderando la organización y que tenga perfil, pues también hay atranquilizador, ¿no? Y luego, porque cuando haces una selección externa, ¿cuántos años? 25, fíjate. 25 años, ¿no? Y además es igual, piensa, que era inevitable. Evidentemente. 25, fíjate. 25 años, ¿no? Y pasar a la casa. ¿Cuántos años? 25, fíjate.